Vuelven los toros a Es Radio, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Los Santos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Restaurante Casa Roble Sevilla y Merca Oficina. Andrés Amorós, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Bueno, ayer descansamos, estamos dispuestos de nuevo a empezar la semana. A ver, vamos a ver, mira, hoy no nos lleva mucho tiempo. Primero, hoy hay una novillada y, como siempre digo, hombre, al buen aficionado la novillada le interesa. Bueno, la última fue extraordinaria. Estupenda, imagínate que el novillero, Jarocho, bueno. Los novillos de Madrid son lo que enteró el llamado. Claro, fueron Fuenteimbro estupendo, Jarocho, muy bien. Bueno, pues hoy son novillos de Guadaira, oye, que no se sabe, pero pueden salir buenos. Hay tres novilleros, mira, un poco anecdóticamente, Isabel, el primero se llama Lalo de María, pero es un chico francés, rubito, guapo. Es el hijo de María Sara, la rejoneadora. Anda, claro. Pero con un ganadero, solo que se ha puesto de nombre Lalo, que es su nombre, de María, que eso es una forma andaluza de llamar, soy el hijo de Juanita, de Pepita. Sí, 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 que antes era muy popular. Eso es, pues igual que Rafael de Paula, bueno, Lalo de María. Hombre, y este, perdón que voy a contar una cosa desagradable, porque a los toros, pues le pasó una cosa, ya digo, es un chico espigado, alto, rubio, guapo, francesito, y entrando a matar, perdón, se ven las repeticiones, luego, pues le da un pitonazo en la nariz, que casi ni te enteras, y de repente sale de allí, plof, un chorro de sangre, que le sale a la nariz, claro, porque es una zona muy sensible. Sí, muy ligada. Y bueno, tuvo suerte, no afectó a nada más grave, pero una cosa muy espectacular. Luego, el segundo se llama Pepe Luis Cirujeda, Cirujeda es de Algeciras, y ganó un premio el Camino hacia las Ventas. Y el tercero se llama Alejandro Chicharro, es de Miraflores de la Sierra, y este hace un mes o algo así, abrió la Puerta Grande de Madrid, y dices, oye, claro, lo lógico es apostar hoy por este chico, este Chicharro. Bueno, y sobre todo, lo que quiero subrayar, que es obvio, empieza hoy la tercera semana, que es, digamos, el meollo, el centro de la feria. Y ahí acuden esta semana, pues, casi todas las figuras. Mira, y además, vuelve Telemadrid para las mejores corridas. O sea, que es en abierto. Onetoro las da todas, pero algunas las da también en abierto. Y además te está muy bien Telemadrid, que para que la televisión pública las debería dar todas. Claro, bueno, pero está muy bien. O sea, además, si han llegado a un acuerdo, pues dadlas todas. Bueno, pero... Son casi todas. Son casi todas, son las más importantes. Vamos, y es que están, yo veo las repeticiones en una y en otra, y están muy bien. Es que es muy importante para los toros, las estocadas, claro, es que es. Claro, a mí me gusta verlo, bueno. Mañana miércoles, pues torean nada menos que Morante y Talavante. Imagínate la expectación. Con toros de Juan Pedro. Ay, el toro artista. Bueno, ya veremos, bien. El jueves aparece Manzanares y Luque, segundo corrida de Luque al Currucén. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pero ahí ya... A ver, a ver. Oye, antes de despedirse, ha de hacer algo serio, Luque. Sí, porque Luque son solo dos, ¿verdad? Dos, sí, sí, bueno. La tercera, el viernes, Talavante y Borja Jiménez, que aparece la joven revelación, que es valentísimo y que, vamos, yo apuesto por él, a casi todos. Y con toros de Santiago Domecq, que son los que en Sevilla han salido los mejores de todos. Vamos, fantásticos. Nunca se sabe, pero interesante el viernes. Y el sábado, pues Diego Ventura y corriendo, 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 nos vamos a Wembley. Hombre, vamos, somos demasiado favoritos, eso no me gusta. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero bueno, es que a lo mejor nos lo merecemos, ¿no? Sí, hombre, claro. Claro, y sobre todo después del homenaje al Real Madrid de Toni Kroos. Bueno, bueno. Porque fue un homenaje al club. Bueno, no se ha visto otro. Bueno, tú viste con la niña. Bueno, ahí ya, mira, Ríos de Lágrimas. Se llama Amelie. Bueno, bueno. Amelie. He visto hasta los coches que tiene la señora, o sea, todo, todo. Toni Kroos es un ídolo y tiene una escuela de niños para enseñarse al fútbol y sacarlos del vicio. Pero fue absolutamente conmovedor. Total. Bueno, volvamos a los toros, hoy novillada, interesante, y a partir de mañana ya los platos fuertes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a ver. Lo contaremos. Vuelven los toros a Es Radio. La mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Los Santos y Andrés Amorós. Con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Restaurante Casa Roble Sevilla y Merca Oficina. Es la mañana. Es radio.